El podcast de autismo en positivo. El colegio es uno de los entornos más demandantes para un niño dentro del espectro autista. Las exigencias académicas, sociales y la sobrecarga sensorial son algunos ejemplos de todo a lo que se enfrentan en su día a día. Por eso no está de más que como familia nos informemos sobre todo aquello que podemos hacer para que esta etapa sea lo más amable posible. Para hablar de esto tengo a dos invitados excepcionales. Dafne Santana Alemán, terapeuta ocupacional con más de 20 años de experiencia realizando intervención clínica a infancia neurodivergente. Además colaboradora del proyecto Patios Dinámicos, una iniciativa que promueve la inclusión social en el entorno escolar. También nos acompaña Bruno Raventós, psicólogo y representante médico, quien hoy nos hablará sobre los beneficios de una alimentación saludable para el desarrollo del cerebro. En esta entrevista aprendimos sobre aquellos ajustes que podemos hacer de manera sencilla en el colegio y en el hogar, además de aquellos hábitos buenos para la salud que son necesarios para toda la familia. Antes de recibir a mis invitados, quiero recordarte que si quieres disfrutar de contenido exclusivo sobre autismo, maternidad, crianza respetuosa, neurociencia o información relevante, puedes unirte a mi comunidad en Patreon. Escribe patreon.com barra autismo en positivo y únete. Ahora sí, te dejo con este episodio del podcast de Autismo en Positivo. Bienvenido Dafne Santana y Bruno Raventós. Muchísimas gracias por acceder y por conceder esta entrevista para preparar el inicio a clase. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Buenos días, Tati. Todo muy bien. Muchas gracias. Pues el tema que vamos a tratar hoy y sobre todo en esta semana previa al inicio del curso escolar, al menos en España y sé que en muchos países también van más o menos iniciando las clases o ya la han iniciado hace poco. Sé que esto va a ser súper importante. Vamos a hablar de cómo preparar ese regreso a clases para que tanto los niños como las familias y el profesorado puedan aprovechar este momento y sacar el máximo rendimiento, puedan aprender y puedan disfrutar y que esta etapa se convierta en una etapa muy positiva para todos los involucrados. Para todos los que nos escuchan, pues hoy vamos a estar abordando cómo preparar ese inicio a clases en distintas, desde distintos ángulos. Y por ahí me acompañan estos dos profesionales estupendos que estoy seguro que va a ser de muchísimo valor. Vamos ya a iniciar y a ir al grano directamente. Y me gustaría empezar por Dafne para saber por qué es importante realizar adaptaciones o preparar a nivel sensorial, tanto el aula como nuestras casas, los que tenemos un hijo dentro del espectro autista, para que este inicio a clases sea lo más positivo posible. Bueno, como todo el mundo ya que nos conoce sabe los desafíos sensoriales a los que se enfrentan los niños autistas, entonces siempre el inicio de curso y final de curso quizás no son como los dos momentos en los que se genera mayor miedo y preocupación en la familia. ¿Qué profesorado va a estar con mi niño? ¿Qué compañeros o compañeras van a estar con mi niño? ¿Cómo va a ser ese aula? Y a veces no se le presta tanta atención en el aula que es donde pasan una mayor parte del tiempo. Y ya no solo el aula, yo diría desde que entran en la puerta de la entrada del cole, ahí ya se activan necesariamente muchísimas adecuaciones que hay que hacer. ¿Por qué? Porque muchas de las familias si tienen estas preocupaciones, seguramente en casa ya tendrán muchas adaptaciones del entorno a nivel sensorial, pero sabemos que van a estar de una media de cinco a seis horas en otro entorno con personas muy variables, con mucho cambio en el día a día donde no se tienen en cuenta estas adecuaciones sensoriales. Entonces, para mí es prioritario que el profesorado, junto con las familias, creo que es un tiempo previo al inicio de curso, sendarse. Sabemos que todo el profesorado se incorpora al día uno. Bueno, pues oye, si tienes un alumno que es autista, ponerse en contacto con la familia para conocer cuáles son los desafíos que tiene a nivel sensorial para adaptar esa aula y que el niño esté en el mayor confort posible con el objetivo de que aprenda mejor. Que al final eso es lo importante. Cuanto mejor en confort esté, mejor regulado está, mejor atento, mejor aprenderá. Totalmente. Yo me acuerdo, bueno, yo no sé si a vosotros os pasaba cuando estabais en el colegio, que al menos a mí yo esperaba el momento con muchísima ilusión. Yo quería porque quería estrenar cuadernos, quería, vamos, ese olor característico de los materiales escolares. Para mí era una pasada, no sé si vosotros lo vivisteis así, pero yo veo muchas familias que usan el inicio a clase como una amenaza, ¿vale? Para, vamos, si se vuelve algo cotidiano en el día a día. Empiezan a decir, bueno, no sé, como ya te queda poco para iniciar, o ya, o me tienes hasta aquí, o me tienes harta. Qué bien que empieza el colegio. Qué bien que ya empieza el colegio. Vosotros, o sea, ¿qué pensáis? ¿Cómo lo vivisteis vosotros? ¿Y qué pensáis con respecto a cuando las familias empiezan a hacer este tipo de comentarios como que, wow, o sea, es que ya estoy cansado, estoy cansada, que inicia el cole ya, que ya quiero tener mis horas libres o lo que sea? Bueno, en mi caso particular, mi familia era un poquito como describías, ¿no? Que se preocupaban bastante de que todo estuviera muy controlado, de tener todo preparado, y creo que por suerte ha sido todo en base bastante positiva y lo veíamos como algo positivo, ¿no? Y yo personalmente no me lo tomaba muy bien y no era un estudiante que le gustara mucho las clases, para ser honesto. Me gustaba más el ratito de recreo. Pero a nivel casa sí que es cierto que es muy importante lo que decías, no plantearlo de manera positiva y procurar que el niño esté motivado y que vaya con ganas. Es que al final los padres somos esa figura de referencia que tienen los niños y si empezamos a usar el colegio como ese tema de, wow, es como, no sé si habéis visto esto, ¿no? Que empiezan a amenazar a los niños con la policía o qué sé yo. Con el médico. Con el médico, o sea, vamos a ver si es algo positivo, no lo pongas de esa manera. Daphne, tú con las experiencias. Mi experiencia es muy particular porque soy hija de docente. Entonces, el colegio o el instituto, porque tenía de la tope, y además con cargo directivo, que eso suponía que se incorporaba mucho antes y se marchaba mucho, o sea, el cole para mí era como una casa. Yo me manejaba fácilmente por el cole porque además estudiaba donde mis padres daban clase. Entonces, la percepción que tengo yo de inicio de cole es como un poco, pues, parte de que todos en casa, todos los que estábamos en casa, volvíamos al colegio. O sea, que siempre era una niña que le daba mucha ilusión lo que decías, estrenar la libreta, los rotuladores, la mochila. Pero creo que a lo mejor mi mirada que tengo del colegio es un poco como casa. Lo tengo que decir así, como casa. Era parte de mí estar por ahí rondando libremente. Claro, las personas que nos están escuchando, esto es súper importante también el lenguaje que nosotros usamos, no solo para dirigirnos a nuestros niños, sino para hablar de las cosas que involucran también a nuestros hijos. Intentemos en la medida de lo posible usar un lenguaje más bien inspirador, ilusionante, quitando este tema de amenaza o como que me quiero librar de esto ya. Daphne, para un profesor, una madre, un padre, un terapeuta que nos esté escuchando, o bueno, cualquier persona en realidad, dinos algunas adaptaciones sencillas y prácticas que puedan hacer, por decir, bueno, es que yo no tenía ni idea de esto. Primera vez que estoy escuchando de que hay que adaptar el aula o de que hay que adaptar la casa. Algo que sé que es difícil, ¿vale? Esta pregunta. Algo que pueda ser útil para toda la población, no solamente en niños dentro del espectro autista, sino con cualquier neurodivergencia. Yo diría dos en concreto. Y me voy a centrar en el colegio porque a veces se cree que es como todo muy complicado, todo muy difícil. Yo lo primero que haría es quitaría las señales acústicas de entrada y salida y de entreclase. Y yo sería feliz así. Simplemente con eso. Sé que hay centros educativos que dicen, no, ahora tenemos puesto música. Me da igual. O sea, es una entrada sensorial imprevista para un niño que si está dentro de la condición le va a generar una continua alerta para ver cuándo va a sonar o cuándo va a dejar de sonar. Entonces yo retiro... A los avisos para ir al recreo, a la... Y la entrada, las señales acústicas, sirenas llamamos aquí, la alarma, los cambios de clase que también se señalan. Y me da igual que sea música porque muchos centros lo han trasladado a música, pero da igual. Es una señal acústica en la que todos tenemos un reloj y si no tenemos un móvil donde el adulto va a saber cuándo se va a iniciar y se va a acabar una clase. Eso por un lado. Y otra forma muy sencilla es limpieza en las paredes en las aulas. Están muy sobrecargadas de información y creo que para cualquier niño, sea autista o no, es un recurso de distracción, sobre todo cuando se sabe que la población infantil actual es una realidad que todo está muy acostumbrado, que todo le entre por lo visual muy rápido, muy rápido, mucha información visual, ya sea portables, soportes electrónicos. Por lo tanto, si queremos tener un entorno donde sea mucho más fácil que el niño esté atento al adulto, a la comunicación doble día adulto-niño, vamos a retirar cuanto más se pueda retirar la información visual de las paredes. Sería fantástico. Esas serían las dos básicas que yo haría para el colegio. Yo he visto unas que hacen que a veces cuando las sillas suenan mucho, cuando rocen con el suelo, he visto que muchos les ponen las gomitas de las pelotas. Gomitas, exacto, en las patas de la silla para evitar también ese ruido. Entonces, la verdad es que son bastante sencillas estas adaptaciones. Además, no cuestan dinero, ¿vale? Porque sabemos que hay muchos colegios que tampoco tienen recursos para realizar adaptaciones más sofisticadas. Y en casa, Dafne, ¿qué recomendarías a padres, a familias? En casa también iría con la parte visual, ¿no? La parte de toda la información que muchas veces tenemos en los entornos del hogar, de habitaciones repletas de juguetes, no sé. Tenemos las casas como muy sobrecargadas. Y después ahí habría un poco que diferenciar dependiendo un poco el perfil sensorial del niño, pero ahí sí que entran otros factores, como pueden ser también la parte sonora, ¿no? Que sabemos, pues, del electrodoméstico, todo lo que pueda haber en una casa. Pero también la parte olfativa, porque está también la cocina. Entonces, ahí empiezan a entrar otros sistemas sensoriales que tendríamos que tener en cuenta. Yo, vamos, y esto para todas las familias y profesionales que nos están escuchando, podéis pensar en algún momento que, no, pero es que a mi hijo esto no le afecta o no le afecta que yo en mi casa tenga una pared amarilla, una pared azul, que la tenga repleta de cuadros o que él tenga la estantería llena de libros, habitaciones llenas de juguetes. Él está acostumbrado, él vive aquí, pero invito desde toda la humildad que pueda reunir en este momento a todas las familias que nos están escuchando, que hagan una prueba. Probad dos semanas en retirar información visual, auditiva del entorno y luego vais a ver los resultados, vamos, estoy absolutamente segura. Estas adaptaciones me parecen súper sencillas, además, muy factibles de realizar. ¿Qué pasa cuando hay este cambio de rutina? Porque entendemos que el final del curso, como bien lo has dicho, es bastante demandante para los niños con alguna neurodivergencia, porque precisamente aumenta la ansiedad, se siente en el ambiente, que ya tanto profesores como compañeros quieren acabar las clases. Entonces, es verdad que el ambiente cambia. Ahora que va a ser el inicio, pues también pasa más o menos lo mismo y podemos empezar a ver comportamientos producto de esa nueva demanda, de ese nuevo cambio de rutina. ¿Qué podemos recomendar? Y aquí la pregunta la dejo abierta para los dos. Para todas las familias y profesionales que empiecen a ver que sus niños, bien sean neurodivergentes o no, empiezan a mostrar algunas conductas que antes no estaban mostrando. Por ejemplo, temas de control de fílteres empiezan a tener lo que llamo, y aquí estoy haciendo el gesto de las comillas, como retrocesos. ¿Qué mentalidad o qué consejo podemos darle a todas las personas que puedan enfrentarse a esta situación? Yo lo puedo resumir que un entorno de alta demanda va a generar mayor inseguridad en un niño, sea autista o no sea autista. Entonces, cuando iniciamos las clases, han pasado ocho semanas y estamos en España donde han roto totalmente con esa rutina de nueva entrada de curso. Entra al curso, puede ser el mismo profesor, mismos profesores, mismos compañeros, puede que no, dinámica de clase. Por lo tanto, hay que dar unas semanas de tiempo de adaptación, anticipación continua. Y cuanto más estructurado, organizado y anticipado esté para ese niño, le va a generar mayor seguridad. Cuanto más seguridad hay, más control hay, y no veremos esas señales que muchos papás y mamás siempre hablan del final y principio de curso, de mayor rigidez, mayor inflexibilidad, esos retrocesos que llamamos los escapes de control de fílteres, dificultad en el sueño, en la alimentación, hay retrocesos en la alimentación, se vuelven más selectivos. Pero debemos siempre tener esa señal de decir, esto se está volviendo un entorno de alta demanda. Cuando hay un entorno de alta demanda, el niño va a ir hacia lo que le da mayor seguridad y mayor control. Y el donde va a tener mayor control es aumentando su rigidez, inflexibilidad en las diferentes áreas de su día. Claro, se vuelve la información que este niño va a empezar a recoger, es información más estática porque necesita más estructura. Y esto es recomendación para todos, tengan o no tengan hijos autistas. A mayor rigidez, pues mayor flexibilidad de parte del adulto. Empiecen a ser, sean mucho más respetuosos con la rutina, den mucha más información. Información, por ejemplo, estructurada, anticipada, de forma visual de lo que va a suceder. Incluso en las comidas, ¿no? Empecemos a buscar esas comidas que para el niño representen un confort. Bruno, y tú como psicólogo, como amigo incluso, de familias que se van a enfrentar a este inicio de clase, ¿qué consejos le podrías dar o qué recomendación podrías darle para que esta etapa no sea tan, o no genere tanta ansiedad en el entorno familiar? Bueno, si tuviera que elegir una manera de mejorar la situación, seguiría en la línea de lo que ha comentado Dafne, porque es cierto que el cambio puede ser muy drástico, ¿verdad?, muchas veces. E incluso añadiría lo mismo que habéis comentado, pero incluso empezar unos días antes del fin del verano. Y, por supuesto, todo el entorno familiar, ¿no?, hacerlo de manera conjunta, sobre todo lo que habéis dicho también de hacer partícipe a los niños. En muchos casos me explican que les funciona muy bien el tema de los plannings, de los calendarios que, bueno, que todo el mundo tiene control y todo el mundo tiene conciencia de lo que viene después. Y este sería el ejemplo más importante para mí, empezar unos días antes, de tal manera que el día del comienzo oficial, pues ya estamos un poquito más adaptados y encontramos un poquito más de relax, ¿no?, ya no es un cambio tan drástico. Totalmente, para todas las familias también es importantísimo. De verdad, daos tiempos a vosotros, a las familias, a los profesores. Entonces, van a ser unos días que probablemente vaya a aumentar la dependencia, ese apego de los niños hacia vosotros, porque precisamente ellos quieren ir a su fuente de seguridad. Entonces, a las mamis, a los papis, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los profes, daos esas dos semanitas de tiempo. No seáis tan exigentes con vosotros mismos. Probablemente os recomendaría que bajéis esa expectativa de, por ejemplo, tener la casa súper ordenada, de tener que tal, de tener que llegar a todo. Guardad siempre, no sé, un chocolatito, lo que queráis, para daros también esa recompensa a vosotros de estos días que vienen por delante. Y sobre todo intentar tomar las cosas con calma, porque precisamente es una etapa en la que todos, todos debemos afrontarla con la mayor tranquilidad, como decía Bruno, un poquito con más relax. Hablando de algunos buenos hábitos, que pueden incluir las familias de niños de cara al inicio del curso y de niños neurodivergentes también. Tú, Dafne, que eres madre de deportista, que sabes y estás perfectamente habituada a los beneficios del deporte y de la buena alimentación. ¿Qué tan importante se vuelve incorporar estos hábitos como el deporte o una alimentación más variada o rica en esta etapa? Ya no hablo del inicio del curso, sino en general, en todo el curso escolar. Me gusta mucho esta pregunta porque como clínica siempre acuden a mí los niños para terapia. Y siempre los papás me dicen, añadimos más terapias, más sesiones. Y yo muchas veces soy de la que digo, ¿y un deporte? ¿Una actividad lúdica extracolar que no sea clínica? Y cuando hablamos de niños autistas, muchos de ellos, sus semanas están repletas y completas de terapias, de intervenciones y nada lúdico, nada deportivo. Que otro tema sería si hay actividades que están, que si se les permite ir a actividades deportivas o si la sociedad facilita que ellos también tengan esa oportunidad de poder estar en equipos de deporte o en hacer actividades físicas por el simple hecho de ser diversión. Por lo tanto, deporte sí. Y si estamos hablando de autismo, perfecto, porque el sistema proprioceptivo anda un poquito desreguladito. Y cuanto más actividad deportiva hagamos, ese sistema proprioceptivo se va a desarrollar mucho mejor, aparte de las terapias que hagamos y demás. Parte de alimentación. Hablar de alimentación. Y autismo significa problema, ¿no? Alarma para la familia. Es una realidad que tenemos que ser conscientes. Entonces, podría suponer una utopía de decir, vamos a hacer comida saludable, cuando sabemos que tienen mucha selectividad hacia determinadas texturas, determinados sabores, determinados alimentos. Pero sí que debemos abogar, porque intentar ir introduciendo alimentos de poco a poco que sean lo más parecido a lo que ellos toleran, pero que sean lo más saludables que sean para ellos. Porque hay un grupito de niños dentro del espectro que solo van hacia los sabores dulces, muy procesados, porque es un sabor que siempre es igual, es estático, siempre tiene la misma textura. Entonces, creo que es fundamental tomar un tiempo y decir, venga, vamos a trabajar la alimentación de cada para ahora y de un futuro, porque va a ser un beneficio para ellos. Y cuando hablamos de deporte en autismo, entendemos que, como bien decías, Dafne, muchísimas veces no se facilita el acceso al deporte de personas, ya no hablo solo autismo, sino con cualquier neurodivergencia, porque empiezan a, no sé, dicen, no es que no estamos preparados, no tenemos recursos, etcétera. Yo abogaría o recomendaría a las familias que lo sigan intentando, que busquen, por ejemplo, a lo mejor deportes que no tengan demasiada demanda social, de jugar en equipo, de entender normas que no están estrictamente escritas, esto sucede en muchos juegos de equipos, sino buscar deportes o extraescolares incluso, que el niño pueda acceder a unas clases, no sé, de natación, el invento, cualquier deporte, cualquier cosa que le guste, que pueda motivarle, que pueda ayudarle también con esto, porque al final somos un todo, los seres humanos no solamente vivimos, y si hay alguna neurodivergencia, no solamente vivimos de terapia, hay muchos también que dicen, no, pero es que en la terapia también hay juego, ¿vale? Y tú que eres una aliada del juego. Yo trabajo jugando, yo trabajo jugando, pero es terapia. Totalmente. Y soy yo adulto que estoy buscando objetivos clínicos, y aunque me pongo a nivel del niño, ahí es un juego contaminado por mí, es decir, aunque yo intente hacerlo de la forma más inclusiva posible, y siguiendo la motivación intrínseca, es un entorno clínico. Entonces, bueno, yo sí que digo aquí, lanzo la campaña, por si me permites esta colación, sé por qué estas semanas ha habido bastantes denuncias en España, concretamente en España, donde no se les dejaba participar a niños autistas en campamentos, en actividades. Bueno, aquí en España existe el equipo Patio Dinámicos Inclusivo, donde no solo vamos al ámbito escolar, es una red de profesorado, yo formo parte de esa red, no como profesora, sino como asesora en la parte sensorial, y bueno, intentan siempre, no solo en horario escolar, sino en actividades extraescolares, o sea, que toda la familia, si se dirigen a ellos, a Patio Dinámicos Inclusivos, de la GAR, se ponen en contacto con los coles, los AMPA, pero bueno, es algo, es una puerta que hay que abrir, hay que exigir que se les permita a los niños neurodivergentes que también tengan derecho a tener deporte, deporte, juego, y actividades extraescolares lúdicas, no terapéuticas. Totalmente, y muy bien traída ese llamamiento, y para otras personas que, por ejemplo, que no estén en España, o incluso que estén en España, y aún se encuentran con estas dificultades, ya hablamos aquí para Latinoamérica, desde el país que nos estés escuchando, sabemos que cuando somos víctimas, o cuando nos enfrentamos a una discriminación, los sentimientos y las emociones que se disparan en nosotros, como familias, pues son muy desagradables, y probablemente nos podemos quedar en el tema, de que no es que no lo aceptan, no lo incluyen, yo aquí lanzo la invitación también para las familias, a que insistamos desde el cariño, desde el amor, desde intentar explicar, y dar más información sobre la condición, sobre el autismo, que intentemos convertirnos también en aliados, de esas personas que están allí, yo entiendo, familias, de verdad, yo entiendo que las personas, los profesionales tienen que formarse, que tienen que, yo sé que eso existe, pero la realidad es que no es así, y nos vamos a encontrar con más entornos, en los que podamos sufrir una discriminación, que todo lo contrario, entonces seamos también nosotros esos portavoces, de la información, de veracidad, de decir, venga, yo te ayudo, yo te ayudo, te doy información sobre mi hijo, sobre la condición, para que esto pueda ser lo más sencillo posible, y hablando también de alimentación, sabemos que la alimentación, es una aliada básica para nuestra salud, en general, hay muchas personas que me preguntan, no, es que qué alimentación le debo dar a mi hijo autista, etcétera, la buena alimentación, familias, es útil para todos los seres humanos, porque al final mejora la calidad de vida, y esto ayuda muchísimo, hay algo que está muy presente, cuando hablamos de neurodivergencia, y en concreto autismo, que es el cerebro, que es nuestro motor, es el órgano directivo, que me gusta llamarlo así, de nuestro cuerpo, y es cierto que hay alimentos, que pueden ayudarnos, en general, a que el desarrollo, el crecimiento, y ese desarrollo de conexiones, a nivel cerebral, sean más productivas, alimentos, por ejemplo, lo he estado leyendo en muchos estudios, alimentos ricos en omega 3, pueden ser también muy útiles, para ayudar a que este curso escolar, y los niños, mejoren habilidades, ayuden, que son, como digo, esto ayuda a muchos, y aquí quiero preguntarle a Bruno, que es experto también en la materia, cómo ayuda en concreto, el omega 3, en el desarrollo del cerebro, y cómo puede ser útil también, para las familias, y para los niños, que inician ahora las clases. Pues bien, para comentar, sí que me gusta, explicar brevemente, qué es el omega 3, porque es cierto, que todos hemos escuchado hablar, y todo el mundo conoce, la suplementación con omega 3, para el tema cardiovascular, para el tema de la, tensión arterial, es decir, todos sabemos que es algo muy, muy beneficioso, ya sea incluso para la piel, es decir, es algo que suena que es bueno, para todo, y eso también genera un poquito, de una idea equivocada, porque en ningún momento, estamos hablando de una cura, para nada, nunca estamos buscando la cura de nada, lo único que estamos intentando, es regular, el equilibrio de omega 3, y omega 6, que es lo que al final, beneficia al desatudio del cerebro, como bien decías, me gusta siempre detallar, que el omega 3, pertenece a la familia, de los ácidos grasos esenciales, y esenciales quiere decir, que no los podemos producir naturalmente, son unos nutrientes, que solamente a través de la alimentación, los podemos obtener, ya sabemos cómo está la alimentación, hoy en día, que es complicado, ya sea para niños, adultos, comer comida de calidad, y que no esté procesada, que no tenga conservantes, es cada vez más difícil, sobre todo como bien habíais comentado, cuando los niños son más hiperselectivos, que es habitualmente, y sobre todo con el pescado, que es la fuente, con mayor contenido de omega 3, el pescado azul, es muy complicado, y sí, pero claro, esto te quería preguntar, por ejemplo, yo he oído mucho, esto de, no, hay que suplementar con omega 3, es muy bueno, muy positivo, para nuestra salud, etcétera, ¿por qué usar un suplemento? y no limitarnos solamente, a las fuentes naturales, de omega 3, que por ejemplo, estoy, he estado mirando, que las semillas de lino, las nueces, los pescados azules, etcétera. Claro, bueno, volviendo un momento, al tema del cerebro, destacar que, el 60% del peso total del cerebro, son grasas o lípidos, y de estos lípidos, la mayor cantidad, son ácidos grasos esenciales, como hablábamos, omega 3 y omega 6, por lo tanto, para todo lo que sea, desarrollo y función, del cerebro, es muy importante, porque va a estar relacionada, con la comunicación, entre neurona y sistema nervioso, me preguntabas, ¿por qué, la suplementación, por encima de la, de la dieta, ¿no? Me gusta siempre, comentar sobre, hace miles de años, cuando éramos, bueno, en la época del paleolítico, cuando éramos, cazadores y recolectores, claro, el consumo de pescado, era muy superior, era mucho más fácil, comer alimentos, originales del mar, y recolectar, verduras, que no cazar animales, con lo cual, ahí ya veíamos, que la ingesta de carne, era mucho inferior, a la actual, en definitiva, la carne no es que sea mala, ni mucho menos, sin embargo, hablamos siempre, de buscar un equilibrio, entre omega 3 y omega 6, entonces, ¿qué sucede? Ya sabemos, cómo está, pues, el estado del mar, por poner un ejemplo, sabemos cómo está deteriorándose, poco a poco, esto afectará, que el contenido nutricional, de los peces, va a ser muy inferior, y va a ser, por tanto, mucho más difícil, que obtengamos, estas cantidades necesarias, que ya no hablamos, solo de niños, hablamos también de adultos, que yo me incluyo, es complicado, comer esa cantidad de pescado, no solo va a ser difícil, obtener esas cantidades, sino que tenemos, que tener mucho cuidado, con el tema de las toxinas, los metales pesados, como sabéis, es un tema, que también se habla, cada vez más, porque está relacionado, con este tema, del estado del mar, y del equilibrio alimenticio, del océano, así que en definitiva, siempre es recomendable, un suplemento, en el sentido de que, siempre y cuando sea un suplemento, con sus certificados de calidad, con sus evidencias científicas detrás, porque vamos a tener, muy en cuenta eso, que no tenga impurezas, que sea lo más, bio, bio, available, bio, disponible, perdón, no me salía, que sea lo más, biodisponible posible, porque me comentabas, qué diferencia hay con semillas, por ejemplo, es cierto, que de las semillas, también vamos a poder, extraer estos componentes, pero, no va a ser tan fácil, para el cuerpo, absorberlos, y posteriormente, que en la ruta metabólica, tenga este efecto, que buscamos, de funciones cognitivas, claro, entonces, esto, bueno, yo veo que esto, es útil para, para todo el mundo, pero, a los niños, que están en edad escolar, se puede considerar, un aliado, para ayudarles, en esto, lo que decías, estas funciones cognitivas, exacto, sobre todo, incluso desde el embarazo, como os habréis fijado, ya, si no todas, la gran mayoría, de leches maternas, funcionan en omega 3, y omega 6, porque ya se tiene en cuenta, desde estos primeros años de vida, bueno, desde el embarazo, que el feto ya comienza, a desarrollar el cerebro, ahí es interesante, que la madre ya, se suplemente a poder ser, con en este caso, no vamos a entrar, en función de detalle hoy, pero sí que, que posteriormente, cualquier duda, podemos resolverla, porque no es lo mismo, omega 3, no es un componente, son muchos componentes, por ejemplo, para madres, embarazadas, y los primeros años de vida, hasta los 3 años, es más recomendable, el DHA, que es un tipo de omega 3, en particular, sin embargo, a partir de los 3 años, será recomendable, un suplemento, con mayor cantidad de EPA, que sigue siendo un omega 3, pero, hablamos de otra función, mientras el DHA, se encarga más, de la estructura, a nivel, nos podemos imaginar, como bloques de construcción, de las membranas celulares, del cerebro, del sistema nervioso, el EPA, es funcional, mientras el DHA, es estructural, como decíamos, con lo cual, a partir de los 3 años, vamos a seguir requiriendo DHA, pero también, un nivel más elevado, de EPA, para garantizar, la funcionalidad adecuada, entonces, quería comentar también, porque antes has dicho, algo interesante, que a mí también me gusta mucho, considerar el cerebro, como un motor, el motor, como decías, que dirige todo lo que es, a nivel cognitivo y motor, a nivel físico, a nivel funciones motoras, entonces, los omegas, yo para explicarlo, de manera muy simple, lo llamo, el aceite del motor, es el nutriente, que se encarga, de que exista una fluidez, y que todos, toda la comunicación, entre el sistema nervioso, y el cerebro, funcione, de manera fluida, por eso es muy importante, en época escolar, sobre todo, que es cuando más, requieren de, claro, si utilizamos una fórmula, como decía, que tenga certificados de calidad, que tenga, las evidencias científicas, que respalden, que va a tener un efecto, vamos a poder mejorar la atención, la regulación de la conducta, la hiperactividad, es decir, existen fórmulas, como la 931, que Tatia conoce, y ahí podemos hablar, en otro momento, más en detalle, pero que se trata de eso, encontrar algo, que esté avalado, científicamente, y cuidar mucho, lo que estamos tomando nosotros, y sobre todo, dando a los más pequeños. Totalmente, y siempre buscar, la recomendación, del profesional, del, en este caso, el profesional clínico, que pueda, dar la pauta, para el consumo, ahí, ya hemos abordado, yo creo que, el paquete, el starter kit, como digo yo, el paquete de inicio, para que el inicio a clase, sea exitoso, entonces, hablamos de, adaptaciones sensoriales, tanto en la casa, como en el aula, hablamos de, nosotros como familia, bajar, esa expectativa, darnos tiempo, también, para, para gestionar, estos primeros días, en los que probablemente, nos vamos a encontrar, con, alguna, con mayor, rigidez, quizás, temas de control de su interés, por ejemplo, que puedan ir ahí, pero es que, él iba súper bien, y de repente, ha retrocedido, no, es simplemente, este proceso de adaptación, hemos hablado también, de deporte, alimentación, y aliados también, que podemos tener, para ayudar, a este órgano, como el cerebro, que es, vamos, de lo más importante, para finalizar, me gustaría preguntarle, tanto a Dafne, bueno, Dafne, y luego, Bruno, qué, qué mensaje, o qué, qué recomendación final, podéis dar, a las familias, a los profesores, que nos están escuchando, de cara, a este inicio de curso, calma, y tranquilidad, porque, así de claro, porque, yo, esto tía, y bueno, Tati, recibimos muchos mensajes, y ya tengo, el buzón de entrada, del correo electrónico, de muchísimo profesor, dado, con nervios, con miedo, yo daría dos mensajes, calma para todos, y tranquilidad para todos, para la familia, calma, y confianza, con el profesional, que está, que va a estar con tu hijo, todo el curso, y ahí, ahora nos vamos al profesorado, profesorado calma, pero también, una actitud proactiva, que muchos lo tienen, pero, una mayor actitud proactiva, a formarse, y a profundizar, en ese alumnado, que vas a tener, y que no tengas miedo, porque mi experiencia, que hago bastantes formaciones, para el profesorado, muchas veces, de su problema, y lo entre comillas, es por miedo, al desconocimiento, de qué es lo que estaba ocurriendo, entonces, yo me tomaría, este primer mes, estas cuatro semanas, como de adaptación, para todo el mundo, todos volvemos, de cambio de rutina, a una nueva rutina, y, vamos a tomar las cosas, paso a paso, con calma, y con tranquilidad. Excelentes recomendaciones, Bruno, para despedirnos, qué mensaje, le darías a la familia, hacia los profesores, que nos están escuchando. Yo volviendo, muy brevemente, a lo que hablamos, las rutinas, creo que no hemos llegado, a comentar, el tema de la higiene del sueño, que es otro detalle, que a mí me parece, muy muy importante, que va muy enlazado, al uso de las pantallas, también, que es un tema, que tenemos que ir, con mucho cuidado, como ya, ya nos estamos dando cuenta, todos, seguir con el, siendo el ejemplo, como estábamos comentando, empezar a nosotros mismos, que es muy complicado, ya lo sabemos, como adultos, al final, tampoco es nada fácil, hacer estos cambios, así que nada, destacaría, higiene del sueño, el tema de, acompañar al niño, que todo, todo el grupo familiar, se esfuerce en esta adaptación, juntos, y volviendo al tema, de la alimentación, y la suplementación, yo recomendaría eso, dar una oportunidad, al omega 3, informarse muy bien, buscar siempre calidad, por encima de, por así decirlo, fijarse en las evidencias científicas, que esté respaldado, y tener paciencia también, porque, insisto, esto no va a cambiar, radicalmente, nada, en absoluto, sí que va a ser una gran ayuda, y que poquito a poco, se va a observar, cómo, pueden ir mejorando, muchos síntomas, pero como decía Dafne, insisto en eso, paciencia, y poquito a poco, y siempre con, con la ayuda, como hablábamos, de profesionales, el profesorado, todos como un equipo, para, para buscar el beneficio. Pues, con estas recomendaciones, tienen todo, para que este inicio de curso, sea exitoso, y para que los niños, puedan también disfrutar, y sacar, las mayores experiencias, positivas, de aprendizaje, muchísimas gracias, por, estar aquí, por haber, accedido, a, a realizar, este podcast, y pues, ya nos vemos, en una próxima oportunidad, muchísimas gracias, Dafne Santana, y Bruno Raventos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.